Vean, estas personas que vemos acá te enseñan bolsas, ¿ok? Muchas de ellas, miren, te enseñan menús de bolsas. Te enseñan menús de bolsas para que veas, mira, tenemos esta, tenemos de este tipo. Buena onda, mi carnal. ¿Cómo están, amigos, amigas? Hoy vamos a explorar el barrio chino de la ciudad de Nueva York, esta alucinante, enorme colonia en la cual sientes que te transportas a otro país, ¿ok? Esto es un territorio muy, muy interesante. ¡Vamos a darle! Pues así lo es, los caracteres por los letreros de todos lados en estas calles nos lo indican. Este es Chinatown en la ciudad de Nueva York. Un sitio en el cual uno podría decir que cruza una frontera invisible para adentrarse a un pedazo de la sociedad que nos hace sentir que estamos lejos, lejos de casa. Vean acá, una vibra muy linda, ¿ok? La gente pasea, es también alta, altamente turístico. Hasta los sonidos, ¿no? Te hacen sentir lejos. Este es un sitio muy, muy especial. Ahora, realmente decir el barrio chino de la ciudad de Nueva York es incorrecto. ¿Por qué? Porque ¿sabían ustedes que existen nueve barrios chinos en la ciudad de Nueva York? Así es, nueve. Nos habla de la tremenda, masiva comunidad china que habita esta parte de Estados Unidos. A ver, realmente hay un barrio chino en casi todas las partes del mundo, en todas las ciudades grandes del mundo. Cuando vas a encontrar al menos un pequeñito barrio chino, pero aquí, wow, ¿nueve? Eso es muy, muy impresionante. Y la historia de este barrio es muy interesante. Básicamente, tenemos que remontarnos por ahí de los años 1850, por ahí, cuando fue toda la época de la fiebre de oro en Estados Unidos. Entonces, muchas personas de China dijeron, oh, ahí hay oro, vamos a Estados Unidos, ¿no? Y muchos de ellos no llegaron hasta California, donde era realmente este gold rush, ¿no? Así que se quedaron en la zona de Nueva York. Empezaron a situarse en diferentes regiones y era tanta gente de China que estaba llegando. Estamos hablando, pues sí, les digo, en el siglo XIX, que ya había más de 2.000 personas chinas situadas aquí en esta región, en este lado de Nueva York. Fueron tantas que empezaron a poner leyes para medir cuántas personas de China entraban. Y por ahí de 1875, vaya dato perturbador, ok, aquí va un vaya dato perturbador, empezaron a prohibir que mujeres de China entraran al país. Y esto, a ver, muy tristemente impedía que las familias se reunieran, ok, familias rotas, en el barrio chino. Y a finales de 1800 hicieron una ley que regulaba la migración de los chinos. Ya las personas de China en general no podían entrar. Y fue como por hasta ahí de 1940, o sea, sí fueron como 50 años de esta regulación. Hasta 1940 ya pudieron entrar nuevamente personas de China. ¿Qué tal, eh? Vaya dato, vaya que perturbador. Vaya dato muy, muy interesante. Y ya desde ahí el barrio chino, este barrio chino, Chinatown, ha crecido muchísimo desde 1940 hasta 1960. Fue el gran, gran crecimiento, el gran boom. Hasta que se ha convertido en lo que es hoy. Esta masiva, de verdad, masiva colonia china. Que les repito, es solamente una de nueve en la ciudad de Nueva York. Y bueno, personalmente me parece fascinante ver cómo, en efecto, por todas las calles, están todos los letreros escritos con caracteres chinos. Sí, me parece, ¿cuál sería la palabra? Alucinante, ¿ok? Un extracto alucinante de la sociedad. Pues vamos a caminar, ¿ok? Vamos a ver con qué nos encontramos. Vean, muchísimos, muchísimas estéticas, peluquerías, restaurantes, ni se diga. Bien, hago otra peluquería. Sí, acá hay muchos estudios como para el cuidado del cabello, para el cuidado de las uñas. Y te vas encontrando con callejones de lo más cool. De hecho, algo que me parece bien, bien chido de caminar por acá, es que muchos de los vendedores no hablan inglés. Solamente te hablan el chino. Entonces, es otro aspecto en el cual te sientes lejos de casa, ¿no? Es como, ok, estoy en Nueva York, crucé un par de calles y de repente, boom, ya no me puedo comunicar eficientemente con la gente en la calle. Porque ya no manejan el inglés. Y tal vez no tienen ni siquiera necesidad de aprender a hablar inglés. Porque aquí, pues, hay personas chinas en un 95%. Entonces, es como su propia burbuja dentro de una sociedad más grande. Por acá, todos estos son restaurantes. Un restaurante de fideos. Interesante. Ahora, ojo, no solamente encuentras negocios chinos. Encuentras también negocios, comida, etcétera, etcétera, de otros países de Asia del Este. Por ejemplo, acá tenemos un gong cha, ¿no? No es como que gong cha es chino. Gong cha es coreano, surcoreano. Pero, pues, aquí encuentras también, por ejemplo, muchos productos de Tailandia, de Vietnam, etcétera, etcétera. Países de esa región. Ah, y vean, ahora sí, ¿eh? Todas las tiendas para turis. ¿Qué quiere, eh? Quiere el recuerdito. ¿Qué es lo que desea? Acá queda en el reloj. Eso, ¿qué es? Es una joyería. Por acá, ¿qué tenemos? Ropita. La mochilita. El peluche. Ok, sí, souvenirs de muchos tipos. De hecho, ah, un consejo que les puedo dar. Si necesitan comprar, por ejemplo, cuando uno está acá y necesita comprar el llaverito, el souvenir, lo que sea. Si los compras, por ejemplo, en las tiendas de souvenirs de Times Square, te sale muy, muy caro. No sé, es tan turístico que de verdad te inflan los precios muchísimo. Aquí en Chinatown, usted maneja otro tipo de precios, ¿ok? Puede ser más accesible. Todo aquí el Isle of New York. Ah, y vean. Estos son los perfumes, las lociones. Que, bueno, por los precios intuyo que estos sí han de ser originales. Vean, 75 dólares. Neh, meh, meh, si me están vendiendo a 75 dólares un perfume fake. Tremendo precio. Estos sí han de ser reales, pero sí se rumora que en muchas de estas tiendas del barrio chino se llegan a ver productos de imitación. Se ve mucha imitación de ropa, de bolsas, relojes, etcétera, etcétera. Vean, estas personas que vemos acá te enseñan bolsas, ¿ok? Muchas de ellas, miren, te enseñan menús de bolsas. Te enseñan menús de bolsas para que veas. Mira, tenemos esta, tenemos de este tipo. Y si te gusta alguna y quieres indagar más y conseguir una buen precio, ya te llevan ellos a sus tienditas tras bambalinas, llamémosle. Y ya puedes conseguir. Ah, miren, por ejemplo, esta mujer te ofrece relojes. Entonces, te ofrecen relojes, te ofrecen ropa, bolsas. Y con ese menú tú dices, a ver, me interesa este. Ya te dicen, creo que la tiene mi carnal de acá, mi carnal de allá. Y ya te llevan a la tienda donde la puedes conseguir. Está cool. Sí, mucha gente de Nueva York viene a Chinatown específicamente por eso. Porque aquí consigues la ropa de imitación, ¿no? La piratería. Oigan, y se activan desde tempranito. Yo ahorita estoy visitando a las 10 de la mañana, pasadita a las 10 de la mañana son. Y sí, ya está bien vivo. Muchos comercios más abren más tarde. Lo que simplemente nos da a entender que mientras avanza el día, las calles se van poniendo más y más locas. Pero sí, sí le madrugan acá, mis carnales. También aquí en Chinatown se ve mucho comercio informal. Ah, vean, acá mi amiga vende la fruta. Y se encuentran frutas diferentes. Por ejemplo, vean, acá encontramos un buen de litchi. De igual manera, en varios de estos puestos llegas a encontrar durian. Alguna vez, hace rato, hicimos aquí en el canal un video probando el durian. Y de hecho era de aquí, de aquí mismo, de Chinatown. ¡Wow! ¡Qué fruta tan interesante! Si no han visto ese video, recomiendo que lo vayan a calar. Es la fruta que es famosa por tener el aroma a basura. Y sí, es muy peculiar. Ah, vean acá, ¿eh? Sí, frutas bien únicas se encuentran aquí. ¡Visito! Calen esto. ¡Hola! ¡Colomo! ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Primer latino que me encuentro acá. Ay, yo siempre te sigo ahí, Luisito. Ah, qué chido. ¿Hay mucho latino trabajando en Chinatown o no? No. Eres de los únicos. Gracias, amigo. No es exageración, sí es el primer latino que me encuentro aquí. Me encontré varias personas de España, pero turistas. Pero sí, trabajando aquí es el primero. Vean, al parecer llegamos como a la calle de las frutas. Se encuentra de todo aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere usted? Vean, el maní, mango, kiwi por acá. Yo siento que aquí consigues fruta de la más fresquita, ¿eh? Rico, rico. Si viviese yo por los alrededores, sí me venía a dar mis vueltas por algo de fruta fresca del barrio chino. Ah, miren. Un buen de souvenirs. Ah, películas. Películas, me imagino, del cine chino aquí encuentras. Nada mal. De igual manera encontramos muchas farmacias alternativas, ¿no? Que te venden las hierbas, los tés. El ginseng por aquí que en Asia dicen que te cura de todo, ¿no? Es como la raíz mágica. Ginseng te cura de lo que tengas. Caminar por estas calles sin duda inspira. Ando tomando fotos bien cool, grabando de todo un poco. Ah, y oigan, para los y las que les interesa todo el tema de la fotografía, del video, aprovecho para darles una mención de algo cool, que está chido. ¿Conocen lo que es Canon Creators? Es una plataforma bien, bien chida de Canon que está hecha para que personas compartan sus videos, sus fotografías y que otros creadores y creadoras se puedan inspirar de estos mismos. Cualquier persona con un equipo Canon puede suscribirse, puede ser parte de Canon Creators y así tú publicas lo que te inspira, publicas tu trabajo e inspiras a otros que tal vez están empezando o que tal vez tienen más experiencia que tú. De verdad que personas muy nuevas y muy antiguas en el tema de la fotografía, ahí se juntan lo que me parece muy, muy cool. Los invito a que se suscriban a Canon Creators. Enlace aquí abajo en la descripción. Están re buenas estas tiendas, miren, para encontrar souvenirs de todo tipo. Tener tu colección de estos carnalitos en tu casa, chido, ¿no? Sabroso. Una tienda de a dólar. Cada vez son más inusuales esas, ¿no? Ya no se ven tiendas de a dólar. No como antes, el dólar cada vez vale menos. O sea, ¿qué compras hoy en día con un dólar? Vaya dato perturbador, ¿ok? Las tiendas de dólar están desapareciendo. Regresamos a la zona de la fruta. Ah, miren, aquí ya empiezan a estar los letreros con caracteres chinos. Chequen. ¿Esta fruta qué es? Qué curiosa. ¿Qué vende nuestro carnal aquí? Peluchitos, cubrebocas de muchos tipos. Más fruta. Oigan, llegamos como al núcleo, ¿no? Como que aquí hay mucho más movimiento. Está más vivo. Huele rico aquí, huele frutoso. Frutoso sería el adjetivo. Ah, ¿y saben qué? Justo aquí empezamos a mezclar el aroma frutoso. Hola. El aroma frutoso con aroma pescadoso. Yo creo que nos estamos aproximando. Ajá, claro que sí. Mi nariz no engañaba. Vean acá, empezamos con el pescadito, con los mariscos. ¿Qué va a querer? La langostita, el cangrejo, el pescadito recién cortado. Me imagino que siguen todo para allá porque sí, el aroma aquí es... Ah, miren, huele fresco. Huele inconfundiblemente a mercado de pescado. Ah, y Calen, algo que también se ve mucho aquí, obviamente, son restaurantes donde venden pato, ¿ok? A ver, en Estados Unidos realmente no es algo muy común comer pato. Bueno, yo diría que en América en general no se come tanto, ¿no? Pues en Asia del Este comen pato, pero como si fuera pollo. Lo comen de verdad mucho, mucho. Los ves así en las tienditas, en los 7-Eleven, te venden el pato así seco. Y pues obviamente aquí al ser Chinatown, al ser el barrio chino, te encuentras con muchos, muchos restaurantes que te preparan el pato, ¿no? Que el típico plato cantonés, que lo conocemos como el pato cantonés. Ah, los tés de burbujas también obviamente están por todos lados aquí. Que a ver, hoy en día siento que ya son bien populares los tés de burbujas y los encuentras por todos lados. Pero hasta hace unos añitos Chinatown era famoso por eso, porque aquí conseguías los tés de burbujas y solamente acá. Calen, lo que les decía, otro lugar de pato. Obviamente este solamente vende pato, pato en muchas presentaciones, miren. Cocinado de diversas maneras, diferentes partes del pato en diferentes salsas. Pato para aventar para arriba. Salimos de la zona conglomerada. Y sí que me parece sumamente interesante que para que un negocio tenga éxito aquí, tienes que traducir su letrero a caracteres chinos sí o sí. Por ejemplo aquí, ¿eh? Un despacho de abogados. Sí, sí o sí tiene que estar escrito en inglés y en chino. Y a ver, aquí te anuncian, aquí hablamos chino, hablamos inglés y hablamos español, ¿ok? Para que vengas por tu asesoría. Esta calle aquí, que de hecho es conocida coloquialmente como la calle de los bancos, porque la mayoría de los bancos están situados aquí. Uy, por cierto, qué lindo ese edificio, ¿eh? Ah, pues es un banco, claro, claro que lo es. Les digo, esta calle de aquí anteriormente solía marcar la división entre Chinatown y el barrio italiano, ¿ok? Conocido como la pequeña Italia, como Little Italy. Ah, pues de hecho, el hecho de que hay una pizzería justo aquí puede llegar a ser una muestra de esto, ¿ok? Digo anteriormente porque hoy por hoy el barrio chino se ha expandido todavía tal vez una, dos calles para allá y ya luego empieza a ser todo italiano. El barrio italiano también tiene su historia interesante, tiene mucha referencia a lo que es y fue más fuerte antes las mafias italianas en Estados Unidos. Ah, Calen, muchos restaurantes de pho, que si no me equivoco, pho es un platillo de Vietnam. Entonces sí, como les comentaba, se encuentran cosas de cocina de muchos países de Asia del Este. Ah, miren, cocina vietnamita. Me vine a dar una vueltita por el parque Colón o bien Columbus Park porque se supone que aquí puedes agarrar como una vibra muy auténtica de esta parte de la sociedad. Vamos a ver, vamos a adentrarnos. Ah, sí, miren, qué lindo. Aquí nunca había venido a caminar, ¿eh? Primera vez. Ah, qué bonito. Este es como el centro, pues, de reposo, de relajación de las personas, en su mayoría chinas, que vienen aquí a convivir. Entonces, miren, andan aquí jugando a las cartas. Ah, miren, acá están jugando un poquito más. Personas aquí relajaditas. Es un lindo día, ¿eh? Muy, muy soleadito. Si no me equivoco, lo que están jugando las personas es el juego de cartas Yankee. Espero estarlo pronunciando bien. No sé bien cómo se juega, no sé bien cuáles son las reglas, pero sí cuando he estado por esa parte del mundo, ves muchas personas jugándolo. Que sí vean, ¿eh? ¿Qué será? Como, vaya, es colectivo, ¿no? Es de un gran conjunto de personas. Vean eso. Qué cool, qué... Qué mágico lugar. Aquí, ah, ok, acá están jugando damas. Damas por acá. Lo que no veo que jueguen es ajedrez. A ver, me imagino serán los días de ajedrez. Y pues yo me imagino también que harán acá sus... Eh, sus apuestillas y demás. Está cool. Buen sitio. Un lindo parque donde puedes agarrar gran parte de la esencia que hace a esta parte de la sociedad tan única. Visitar barrios de esta índole me pone a pensar en lo diverso que el mundo es y va a seguir siendo. Lo mezclados que estamos todos hoy por hoy. No obstante, siempre creo que es naturaleza humana que querramos buscar un sitio donde nos sintamos como en casa, ¿no? Que tal vez muchas de estas personas, hace muchos, muchos años, llegaron por necesidad, por búsqueda de oportunidades. Tal vez no estaban resultando las cosas como lo esperaban en sus hogares. Y en general, siempre que nos encontramos con ciertos barrios de una etnia en específico, que nos encontramos los barrios africanos y los barrios latinos por todas partes del mundo, nos habla de eso. De personas que algún día se fueron en búsqueda de otras posibilidades, empezaron sus familias en otras partes del mundo. No obstante, querían un sitio en el cual se sintieran cerca de casa. Y más personas con sus creencias, con su cultura estuviese cerca de ellos. Y así es como nacen todos estos barrios. Se me hace lindo, se me hace digno de ser analizado a fondo. Y nos habla de esa naturaleza humana que tenemos de querernos sentir como en casa. Pues bueno, amigos, amigas. Así concluimos con nuestra pequeña aventura por Chinatown, el barrio chino más grande, más icónico, más antiguo de la ciudad de Nueva York. Muy cool, muy chido. Hay mucho para ver, mucho para dejarse asombrar. Comentenme aquí abajo si en sus ciudades y en sus países hay un barrio chino así de grande. O tal vez algún barrio que les parezca peculiar, interesante, que nos quieran compartir. Ya saben que el conocimiento es poder y es chido que nos compartan a todos. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. 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 Adiós.